y su vestido de arena, a ver Maravilloso Era de arena de verdad Arena, arena, chifa y cristal A ver, este vestido como es, no entiendo Mira, esto es de Lambam No, de Valmé De Valmé, perdón, de Valmé, otra marca francesa Eso que estamos viendo ahí Había una temática, ella está muy bien lo que hizo porque además incluso la cartera que tenía es el mismo diseñador no es un diseñador, sino que es un arquitecto que trabaja en Cobrandi para Valmé que era un reloj de arena y que fue el que ya hizo la cartera de aire Es muy puntual porque hay un match entre lo que es la ciencia hay muchos géneros y sobre todo las marcas de lujo son las que más avanzan Por ejemplo, los astronautas van a ir con equipo de Prada porque es el que más revolucionó Pero porque son los que mayor tecnología tienen en el tratamiento Esto es una alfombra roja acá siempre se comunica algo El cuento era que está hecho de arena y de cristales Es más, no puede caminar Vas a ver cómo la suben en la escalera porque es toda una tela que está con cola sintética pegada a la arena de verdad Ahí se ve, no puede caminar Es una obra de arte, una escultura Está bien, pero que no muestren entonces que no me muestren los hilos, que no la suban que no lo quiero ver No, pero está bien Me rompe la magia un poco Bueno, varias la subieron así El canalete te gustó El canalete te gustó? El canalete te gustó? El canalete lo entraron así hoy acá la caula Hoy canalete entró así Otros vestidos tuvieron mecanismos dinámicos que hacían que las mariposas se movían No, mira Pero todo esto, por ejemplo hay marcas de hombre Por ejemplo, el merengil doceña Sí Fue uno de los pioneros en esto porque se basó en una piña Una piña cuando está mojada está cerrada y cuando la piña se seca se abre Con este mismo mecanismo y basándose en la naturaleza pero con mecanismo de avanza de inteligencia lo que hacían es que eran las camperas se convirtieron en camperas súper livianas en el 2000 estamos hablando de 24 años es muchísimo y hizo que todo el mundo tuviera una campera como de lluvia liviana ni fueran esas engomadas verdes de antes que tenían peso y eso es al principio es un lujo para los consumidores de lujo y después eso se va bajando y termina siendo que los uniformes y tal vez para la gente de guardabosques y todo llega Cari, ¿a vos te pasó en alguna gala, no sé algún premio que estabas muy en coma con un vestido y te tuvieron que mover así como No, no moverme así como una estatua no No, pero has ido con vestidos incómodos Sí, con una corona por ejemplo ¿te acordás? Sí, en Martín Fierro En la jaula de la moda En un Martín Fierro, claro Y en otro El del vestido amarillo que terminaste casi como en el cine Sí, también Una mujer le tiró una copa de vino y justo entre las piernas ¿En la tapa? Un vestido de gas amarillo enorme No me acuerdo La tapa de los personajes es gente ¿De verdad? Y bueno, me han pasado cosas que pasan pero bueno lo supe resolver gracias a Dios Volvíte a ver